Muchas gracias. Yo creo que va a cambiar un poco el paso, de tal manera que vamos a dar una visión bastante poliédrica en lo que se refiere a lo que es el planteamiento energético, pero fundamentalmente en lo que se refiere al concepto de sostenibilidad, entendido como tal. Repsol es un player siempre de largo plazo. La segunda persona que desembarca en cualquier país en el que Repsol se plantea hacer algo es la persona de sostenibilidad, porque el ancla fundamental para que el negocio sea sostenible y valga la redundancia en todos sus ámbitos tiene que ver mucho con el concepto de sostenibilidad. Y es así como desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de operación, Repsol concibe la sostenibilidad. Repsol lleva en Brasil desde el punto de vista de operación, es un operador también de largo plazo. No lleva menos de 13 años. Ha estado interviniendo en los mercados de refino y en estaciones de servicio, pero donde se ha dado su papel más importante y más singular tiene que ver con las operaciones fundamentalmente de aguas profundas en el Presal. Ahora actualmente es el único operador privado, aparte de Petrobras, que está operando en aguas profundas en el Presal Salino de Brasil y que tiene una peculiaridad tecnológica y un desafío tecnológico muy importante. Estamos hablando de que la lámina de agua en las zonas de menor profundidad son de 4 kilómetros y estamos hablando de profundidades de 7 a 6 kilómetros por debajo de lo que sería el lecho marino, lo cual plantea un desafío desde el punto de vista tecnológico importante. Cuando hablamos de Brasil, desde el punto de vista de lo que sería el planteamiento global en cuanto a lo que es la singularidad del país en cuanto al contexto de Latinoamérica, energéticamente tiene algunas peculiaridades importantes. Primero, no es un país que descubrió tarde el petróleo, lo descubrió más tarde relativamente que algunos de sus vecinos y eso le ha hecho que paradójicamente tenga suerte en el aspecto de no tener que ser un monocultivo, es decir, no depende única y exclusivamente del petróleo y es un país, por ejemplo, que es el segundo exportador y el segundo productor de biocombustibles del mundo y tiene una tecnología muy desarrollada, muy asentada y además que ha hecho que bastantes mayors vayan también allí a producir energía de caña de azúcar. Es un país que además tiene la mayor producción hidroeléctrica de toda la región, por no decir de todo el mundo. Eso también hace, y eso por ejemplo lo hemos contemplado a veces en el desarrollo de los proyectos de desarrollo limpio que se realizaron en el marco de la Convención de Naciones Unidas con respecto al desarrollo limpio, hace de barrera de entrada a veces a otro tipo de tecnologías limpias como pueda ser la solar o la eólica, porque esa gran producción hidroeléctrica actúa de barrera de entrada de manera importante en cuanto a los costes de energía, de una forma muy importante. Pero aún así, contando con la hidroelectricidad, estamos hablando que casi el 80% de la producción del consumo de energía eléctrica del Brasil está producida por energías renovables. El planteamiento fundamental aquí es cómo va a hacer el desarrollo a futuro, estamos hablando que en 2020 se prevé que Brasil produzca del orden de 6 millones de barriles día, de los cuales 3 millones fundamentalmente serán para consumo interno y los 3 millones restantes serán para exportación. Y cómo va a poder desarrollar todo ese potencial que tiene desde el punto de vista de desarrollo de petróleo. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, hablamos desde el punto de vista de la triada que hablaríamos de desarrollos de derechos sociales y estaríamos hablando de derechos humanos, de manera muy importante en lo que significa el compromiso por parte de la compañía en todo lo que significa a los convenios internacionales de derechos humanos en cualquier lugar donde la compañía desarrolle su actividad. Estamos hablando de una obsesión y una presencia importante de todo el concepto de safety, de seguridad en cualquier tipo de operación. La sociedad en cualquier lugar del mundo no admite ningún tipo de fallo en este aspecto y cada vez se muestra muchísimo más renuente a admitir actividades que podrían denominarse de riesgo, con lo cual tenemos que tener una vigilancia continua al respecto muy importante. Y además llevamos a cabo políticas de manera activa en cuanto a la no discriminación en ninguna de nuestros planteamientos de contratación, en ninguna de nuestras actividades. Adicionalmente, en nuestras relaciones laborales estamos hablando tanto de cooperación entre empleados como retención del talento y determinado tipo de actividades. Todo este tipo de actividades se conforman dentro de lo que se llamarían programas de sostenibilidad. Cualquiera de ustedes pueden consultar específicamente todas las acciones dedicadas a estos programas de sostenibilidad dentro de lo que serían las diferentes actividades de Repsol en los diferentes países del mundo donde se desarrolla y todo lo que se desarrollaría con respecto a lo que serían estas acciones. De manera importante, en Brasil existe una inversión específica para el desarrollo científico. Invertimos parte de nuestros revenues en desarrollo científico allí específicamente y tenemos colaboración con centros tecnológicos en Brasil. Y adicionalmente tenemos una actividad bastante importante en lo que sería el desarrollo de plataformas educativas en prevención y eventos sociales. Y aquí hay algunas muy importantes como podría ser la plataforma educativa Repsol Sinopeb, que es una de las más exitosas en los últimos tres años, que ha visitado 17 ciudades a lo largo de todo Brasil y que ha dado formación fundamentalmente de manera muy importante en todo lo que tiene que ver la formación en equipos informáticos, utilización de energía solar, etc. Otro de los ejes fundamentales en lo que sería el planteamiento de cualquier programa de sostenibilidad desarrollado por la compañía tiene que ver con el eje ambiental. Y aquí estaríamos hablando de que existen planes de colaboración e inversiones concretas en el desarrollo de proyectos de I+.D. para la sostenibilidad en el país con respecto a determinado tipo, por ejemplo, de programas de cultivos de caña de azúcar. Saben ustedes que Brasil es uno de los países más activos en lo que se llaman las iniciativas ILUC, que están muy asociadas a toda la problemática, que se ha derivado precisamente de las directivas de renovables y en su subcapítulo con respecto a temas de importación de biocombustibles. Todo el efecto que ha habido colateral de masas forestales que se han dedicado o de, en un momento determinado, agricultura que se ha dedicado única y exclusivamente a la generación de biocombustibles, lo que ha hecho que se desplace la masa forestal, ha hecho que Brasil, de manera muy preeminente, esté liderando todo lo que sean las políticas de biodiversidad con respecto a cómo asegurar el desarrollo sostenible en lo que tendría que ver con los biocombustibles. Y ahí está haciendo mucho trabajo con respecto a temas, por ejemplo, de lo que serían los fertilizantes nitrogenados, donde nosotros participamos de forma importante al respecto, con diferentes iniciativas en cuanto a lo que sería el cálculo de emisiones y reducciones de los gases de efecto invernadero y mejora del rendimiento en la producción. Adicionalmente, Brasil es muy activo en todos los foros internacionales, es un sesgo muy distintivo con respecto a la actividad administrativa de este gobierno, de esta administración, con respecto a las otras administraciones latinoamericanas, en todo lo que tiene que ver el planteamiento de la biodiversidad y el desarrollo del concepto de capital natural, que es llevar el concepto de biodiversidad a un punto más allá. Es decir, cómo hacer del capital natural un elemento de compensación a todas aquellas actividades que puedan ser intensivas en energía, intensivas en impacto y que, sin embargo, se puedan compensar de alguna manera desde el punto de vista de sostenimiento de otro tipo de servicios ecosistémicos o servicios forestales, sobre todo, fundamentalmente, por todo lo que tiene que ver para la ayuda en lo que sería el Amazonas. Una de las cosas fundamentales también adicionalmente que nosotros estamos desarrollando de manera muy activa y no puede ser de otra manera en las perforaciones que estamos realizando a una distancia de unos 90 kilómetros al este de la costa de Río de Janeiro, es todo lo que tiene que ver con la prevención de derrames. Todo lo que enseñó Macondo a la industria fundamentalmente es que no se puede en ningún momento valorar ningún tipo de riesgo en este concepto y de manera muy activa se están llevando a cabo programas de lo que sería la mitigación en derrames marinos. Adicionalmente, uno de los programas más importantes en los que está participando Repsol en la región, en el país, es la georreferenciación de toda la costa arabasineña, con mapas de sensibilidad, como decía anteriormente, en cuanto a la biodiversidad, entre otras cosas, para poder apoyar este desarrollo de servicios ecosistémicos en el futuro y poder así mismo también en un momento determinado prevenir cualquier tipo de incidencia de un derrame marino que pudiese llegar a las escostas. Como decía anteriormente, participamos de manera muy continua haciendo simulacros a gran escala. Somos el operador privado que mayor inversión tiene en todo Brasil en lo que sería el apoyo a la prevención de antiderrames en cualquiera de nuestras operaciones y compartimos todas las informaciones con la industria de los lenguas, no solo a nivel brasileño, sino a nivel internacional. De tal manera que el caso de Repsol Sinopec, desde el punto de vista de apoyo a lo que sería grandes derrames, es tomado como ejemplo, por ejemplo, por el gran consorcio SRL. Y aquí solamente dan un ejemplo de cuán diferenciador y cuán intenso es el planteamiento brasileño con respecto al elemento sostenible. Brasil tiene un relato de energía sostenible desde hace mucho tiempo y que lo va modulando según en un momento determinado va también haciéndose acreedor de tener algún otro tipo de activo como pueda ser el petróleo, pero siempre ha sostenido y lo hace de una manera muy clara lo que sería en el diálogo internacional posiciones bastante fuertes con respecto a elementos forestales, elementos de biodiversidad, pero también lo que tiene que ver con cambio climático. El posicionamiento por parte de la administración brasileña siempre ha sido muy clara, siempre ha sido muy claro en lo que supone el ASCOP en las diferentes conferencias de las partes y ha sido el país más pionero en la región en plantear mercados de carbono, mercados de desarrollo limpio era el tercer país hasta que hubo el declino del mercado internacional en cuanto a desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio y el posicionamiento, por ejemplo, por poner un ejemplo de los funcionarios brasileños en las diferentes instituciones internacionales a nivel de Naciones Unidas era el más nutrido, es decir, los brasileños copaban con diferencia el mayor número de posiciones diferentes en donde se discutían cualquier elemento de cambio climático o de biodiversidad. Muchas gracias.